¡Eso! ¡Bueno muchachos! ¡Adelante, adelante! ¡Pasen al fondo y sitio! ¡A tomar, a tomar! ¡Eso! ¡Vale, galeale! ¡Eso! ¡Vamos, Kuta! ¡Van a Kuta y su señorita! ¡Vamos a su amor! Todos los días le rezo a Dios Ya senta, Rosita Por mis pecados Reza por mí Senta, Limeñita Ya estoy cansado de estar aquí En esta prisión Por Dios te pido Reza por mí Santa, Limeñita Sí, sí Sácame de aquí Santa Recita Prometo por darme bien Por favor Santa Liñita Sácame de aquí Santa Recita Prometo por darme bien Por favor Santa Liñita Todos los días le rezo a Dios Y a Santa, Limeñita Y a Santa, Rosita Y a Santa, Limeñita Y a Santa, Limeñita Y a Santa, Limeñita Sácame de aquí Sácame de aquí Santa Recita Prometo por darme bien Por favor Santa Liñita China Susan China Susan Y su amor Rufito Eso Que vive el amor El amor Eso China Susan Feliz cumpleaños Dale que dale Dale que dale Así Un caño bonito Ganamos Vito Ramírez Haciendo este bailar Y gozando de lo mejor Con la cumbia bonita